Hola, bienvenidos al sorteo 2380, estamos en la Lotería del Cauca y para hoy sábado 11 de diciembre nos acompañan los delegados de la Lotería del Cauca, la empresarialicia y Secretaría Distrital de Gopiano de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización. La Lotería del Cauca realizará su sorteo express el próximo lunes 20 de diciembre a las 7 de la noche en vivo por Facebook. Participa con el billete del sorteo 2381 del 18 de diciembre. Además, premiaremos con giros de felicidad efectiva a los seguidores de la fanpage. Y ahora preparémonos para conocer el resultado premio mayor para el número 5, 4, 1, 2, la serie 149 y juntos verificamos el resultado premio mayor para el número 5, 4, 1, 2, la serie 149, 54, 12, la serie 149, 5, 4, 12, la serie 149. Delegado de la Secretaría de Gobierno, ¿el resultado es correcto? El resultado es correcto. Gracias y a todos felicidades, especialmente Popayán, donde fue despachado nuestro premio mayor, Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte.